Es hora de dormir ¿Qué tal tu día hoy? Hoy estoy contenta ¿Y sabes por qué? Porque falta poco para las vacaciones de invierno Yo te tengo una noticia ¿Cuál? Ya estamos en las vacaciones Así que... Mañana no hay clase 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 Si mañana no hay clase Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase.